Descubren a un mini Godzilla en las islas Galápagos Un fotógrafo captó el momento justo cuando se encontró con una mini Godzilla o como científicamente se les denomina iguana marina El rectil acuático tiene una similitud a la famosa Itaquillera película de Hollywood Lógicamente que los productores de cine se copiaron de esa iguana marina Que generalmente habita cerca de las aguas de las islas Galápagos, Ecuador El fotógrafo quien se especializa en tomar imágenes del océano y su fauna Grabó en los últimos días el espectáculo natural que sorprendió a todos sus seguidores A pocos metros de distancia una iguana marina Por cierto fue el mismo quien la bautizó con el nombre de mini Godzilla para admiración de todos Aunque no es el único registro que hay en la internet de ese tipo de animales nadando en las aguas de los océanos Pues ese se ha hecho muy viral y ha sido muy compartido en Twitter e Instagram Pero si ustedes realmente creen que ese es el personaje de ficción no es así Simplemente se trata de una especie de rectil de piel escamosa Que según especializas el mundo marino es único en su especie Y está emparentada con las iguanas terrestres Su forma de nadar es muy común porque le permite avanzar de manera más rápido ¡Suscríbete al canal!